Esta reforma de la ley de propiedad intelectual es el resultado de un proceso arduo y, por nuestra parte, también de una convicción. La convicción de que el ecosistema cultural tiene que ser sostenible, tiene que poder ser habitable por agentes públicos y privados, pequeños, medianos y grandes. Agentes autogestionados, mestizos, travestis, mixtos, de toda clase y condición. Y cuanto más sostenible el ecosistema, más diverso. Y cuanto más diverso, más sostenible. Esta tensión entre ser diversa, sostenible y accesible es la característica principal de la cultura. De la cultura en una época de transformación, concretamente, de transformación digital de la esfera pública, de los modelos de propiedad digital, de los modelos de negocio, de las formas de consumo y de las experiencias estéticas. Y en este campo ampliado, ciertamente, la ley de propiedad intelectual debe ser un pilar de la sostenibilidad a la que me he referido. Mi primera consideración ha de ser autocrítica. La doble transposición que culminamos hoy no se hace cargo de todos los problemas que he mencionado. Hace falta algo más que una doble transposición. Hace falta una reforma integral de la ley de propiedad intelectual y esta no lo es. A falta de esa reforma, debo decir que tanto el Grupo Confederal como el resto de grupos parlamentarios nos hemos esmerado en introducir elementos que hacían falta. Nos hemos aplicado a fondo y ha sido un privilegio hacerlo. Hay cosas que no compartimos de esta reforma, como la modificación del artículo 195, y otras nos generan dudas. No creemos, por ejemplo, en el paradigma administrativo como medio para resolver los conflictos en el campo digital ampliado. Y aunque hoy no votamos enmiendas sobre esa cuestión, que ya se resolvió en el Senado, no quiero dejar de apuntar la necesidad de un cambio de paradigma en esta y otras materias. También hay muchas, muchísimas cosas que valoramos positivamente de esta reforma. Voy a rescatar tres por ir a las cosas. El primer asunto que rescatamos es la introducción del principio de trazabilidad entre recaudación y reparto en los artículos 175 a 177, que nos parece clave en materia de transparencia. Hay que caminar hacia menos repertorio pendiente de identificar y hacia más seguridad para autoras, autores y usuarios. El segundo aspecto es la nueva disposición final quinta, que va a permitir que en un mercado como el cultural, a menudo desequilibrado y opaco, las asociaciones profesionales y sindicatos puedan informar de los precios medios de mercado. E informar de los precios medios de mercado va a servir para que nunca más nos encontremos con negociaciones a oscuras o con ofertas ofensivas, cuando no agresivamente, violentamente, por debajo del precio de mercado. Así que también en la cultura, y gracias a algunas de las personas que estáis aquí hoy, también en la cultura nunca más solas y solos. Y, por último, el tercer aspecto que quiero resaltar es la gran conquista, en mi opinión, de esta reforma, que solo ha sido posible asumiendo grandes cantidades de conflicto, tras muchas conversaciones y reuniones, y se ha mencionado brevemente antes, muy a cara de perro, con mucha confianza y con mucho esfuerzo personal y político. Y me refiero con ello a la rueda. No negaré que lo hemos pasado mal, no negaré que lo hemos pasado muy mal, pero me parece justo reconocer la dureza del proceso, por gratitud, en primer lugar, por gratitud y porque lo que hoy regulamos lleva la huella de ese esfuerzo. La rueda de las televisiones y de algunos socios de SGAE, algunos con responsabilidades tan importantes como la presidencia, habían colonizado la gestión colectiva, habían desequilibrado un ecosistema musical y audiovisual ya de por sí inestable, poco valorado socialmente y con problemas acuciantes de precariedad. Y es que la rueda que hoy regulamos, a la que hoy ponemos límite, no es solo ineficiente y privativa, es también un factor de empobrecimiento de la música española, de falseamiento de la diversidad cultural, de negocio de unos pocos que relegan al fin de la noche lo que debería tener su hueco en el prime time. Y, me atrevo a decir, que su hueco por ley, al menos en el prime time de RTVE. La música, en última instancia, hecha, coproducida, apropiada en España, interpretada en España en cualquiera de sus manifestaciones, lenguas, géneros, apropiaciones o soportes. Es evidente, señorías, que la música, no solo, pero la música española está precarizada hasta la médula, que está fuera de los medios públicos, salvo como reality o como talent show, lo cual no basta, aunque tampoco sobre. Y, mientras tanto, nos hemos encontrado con que algunos, con responsabilidades importantes, nos vendían que la salvación de la música española está nada menos que en un negocio al que solo se accede a través de conexiones opacas y sin criterio cultural conocido, por más que algunas de estas personas tengan carreras muy respetables, que si las tienen, y yo las respeto, no es precisamente por la rueda, no es precisamente por la franja nocturna. Este Gobierno, además, entre otras cosas, ha tenido que solicitar a la Audiencia Nacional la intervención de SGAE para adaptar sus estatutos a la ley y para remover órganos de Gobierno que seguían estableciendo criterios de reparto desproporcionados. Ojalá esta intervención, que quiero saludar desde aquí, en mi última intervención desde la tribuna, sirva para afianzar el camino hacia una gestión colectiva equilibrada, sana, transparente, puesto que los retos a los que se enfrenta la cultura española solo se pueden afrontar de manera colectiva, en común y concertada. Hasta aquí la ley de propiedad intelectual y hasta aquí las enmiendas del Senado que recibimos y votamos hoy. Antes de irme quería pedirles una cosa y darles las gracias por otra cosa. Lo que quiero pedirles es que hagan una buena campaña. Quiero pedirles que hagan una buena campaña porque lo que tenemos en abril y también en mayo no es un doblete electoral, es un examen de cultura democrática. Y ese examen de cultura democrática intuyo que no llegamos a él particularmente bien, que no llegamos a él particularmente bien, que llegamos de manera muy vulnerable y que todas las personas y partidos que estamos aquí somos profundamente vulnerables, tal como demostramos seguramente cada sesión de control y cada día que nos encontramos. Muy vulnerables, pero no solamente los partidos, también las personas, las instituciones democráticas y como sociedad. Les voy a pedir que peleen mucho en abril y peleen mucho en mayo, pero no peleen por un codazo a la derecha o un grado a la izquierda, sino que peleen por las condiciones del terreno de juego, que peleen por una esfera pública democrática no tóxica, que peleen por una manera de hacer política de alguna manera descontaminada, de alguna manera descontaminada, porque estoy convencido de que los rivales de la democracia y más aún sus enemigos más poderosos, en esas condiciones de juego, con ese terreno de juego favorable, tienen mucho menos que hacer y tienen muchísimo más que perder. Luego, no peleen, insisto, por un grado u otro, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro. Háganlo, por favor, por el terreno de juego, se lo pido de verdad, en primera persona del singular y con toda la fuerza que aún me queda. Y me termino despidiendo, como es habitual y como no puede ser de otra manera, hablando de otras personas. Está fuera de tiempo. Sí, lo sé. Me voy dando las gracias a las personas... Es muy breve. Gracias, presidente. Es muy breve y estoy muy entero. Me voy dando las gracias a las personas que me han enseñado y ayudado tanto dentro y fuera de esta Cámara, comenzando por agentes culturales, asociaciones, sindicatos, colectivos, al personal de los ministerios con los que he trabajado, a los ministros Méndez de Vigo y Guirao, a sus equipos, a nuestra presidenta por presidir, que no es poca cosa, a todas las personas que trabajan en esta Cámara, personal, prensa, todas y todos. A Ignacio Estarloa, por tantas cosas que se han dicho y las que ya le diré. A mis compañeras y compañeros de grupo y equipo técnico, por el honor de servir con vosotras, gracias por dejarme servir con vosotras, a los miembros de la Comisión de Cultura y a sus portavoces, su presidenta y, muy particularmente, a quienes más horas hemos pasado juntos, Marta Rivera, José Andrés Torres Mora, Félix Álvarez y Emilio del Río. Gracias a las gentes mágicas de Podemos Cultura, aquel Podemos Cultura originario, y a Elena Gallego, porque he sudado para estar a vuestra altura y resulta que en el balance, en este último balance, todos los aciertos son vuestros y todos los errores, míos. Me he dejado la vida, nos hemos dejado la vida, compañeras, y ahora no puedo evitar pensar que me voy y que ojalá lo hubiera hecho mejor y que quizá podría haberlo hecho mejor. Muchas gracias.